Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos del patinaje local de la Corporación Deportiva Zona Páramo que sigue acreditándose en este deporte, con certificaciones y con proyecciones en este deporte. La entrenadora de patinaje Margie Marín de la Corporación Deportiva Zona Páramo se sigue cualificando en la especialidad. En este tiempo de contingencia recibió otra certificación de la Liga de Patinaje de Antioquia. Podemos decir que es una satisfacción muy grande ver que cada día nos podemos seguir capacitando y estamos pues como tratando de seguir mejorando para mejorar la calidad de los niños en el patinaje. Tuvimos la oportunidad de estar en la ciudad de Medellín, en la Liga de Patinaje, capacitándonos presencialmente antes de que empezara la cuarentena. Creo que es de resaltar que una gran calidez humana tuvimos la oportunidad de estar en las prácticas de patinaje de los niños y ver cómo estaban trabajando. Y posteriormente logramos también ya durante la cuarentena lograr entrar a la capacitación virtual que fue un logro muy grande. Hemos podido tener la oportunidad de tener la alianza con ellos, de que ellos nos van a estar apoyando en este proceso después de la cuarentena con la ayuda de Dios. Y la idea es esa, seguirnos capacitando, seguir mejorando cada día. En lo personal, para poder aportar a la comunidad sonsoneña en cuanto a la disciplina del patinaje. La Corporación Deportiva Zona Páramo prepara nuevos impactos para continuar fortaleciendo el patinaje en Sonsón y en otros municipios de la región. Lo importante ahorita es invitar a todos los niños y niñas y familias a que nos cuidemos, que nos cuidemos en esta cuarentena, nos cuidamos nosotros, cuidamos a la comunidad. Luego de esto es tratar o es mirar qué posibilidades van a haber, de acuerdo a cómo siga, de que podamos empezar el proceso. Es invitarlos a que nos cuidemos, pero que tengamos presente que la idea es seguir con el proceso, mirar a ver qué posibilidades vamos a tener de tener entrenamientos, ya sea virtuales, por vía Facebook, Internet.